En la siguiente nota vamos a conversar con Marcelo Darnay. Nos cuenta lo que es constructiva, cómo están trabajando en Corrientes. Estamos acá para presentar a nuestra empresa, digamos. Afortunadamente estamos ya en el mercado de la ciudad de Corrientes y de todo lo que es la zona nordeste hace más de 7 años, con muy buena respuesta. Somos una empresa constructora que tiene la posibilidad de ejecutar cualquier tipo de obra desde la casa de los sueños de la gente, la vivienda de fin de semana, edificios, departamentos, locales comerciales. O sea, todo lo que se refiera a construir nosotros lo podemos concretar para todas las personas que lo deseen con una política de calidad, digamos. Lo que busca la empresa es realizar construcciones con la máxima calidad o lo que nosotros denominamos calidad constructiva, que es una calidad premium que se distingue de por ahí el común de las demás construcciones y con la posibilidad de brindarle a la gente la certeza y la confianza de que la obra se empieza y se termina. Por suerte en estos años de trayectoria nuestros antecedentes avalan de que el 100% de los clientes cerraron contacto con nosotros, están ocupando actualmente su vivienda, su local comercial, su departamento. O sea que es, digamos, la misión de la empresa, además de la calidad, entregar el 100% de sus obras. Como dicen ustedes, el sueño de ustedes es concretar el nuestro. Exactamente. Es lo que buscamos, es lo que, de la manera que nos gusta trabajar con los clientes, nos gusta conocerlos, nos gusta saber de su estilo de vida, de saber qué pretenden en la construcción, qué tipos de materiales les gustaría utilizar para que cada persona realmente pueda diseñar junto con nosotros y con el equipo de arquitectos el proyecto que realmente se adapte a su estilo de vida sin perder de vista el monto de inversión. O sea que construir o diseñar algo que esté realmente dentro de las posibilidades económicas de cada cliente para que también el cliente sepa que construye algo que puede pagar, ¿no es cierto? Y desde el inicio un trato muy personalizado. Lo ideal es concretar una cita. Exactamente. Es lo que por ahí nosotros buscamos y le comentamos a la audiencia de que al ser cada caso especial desde el punto de vista del estilo de vida y desde el punto de vista económico de cada persona, lo ideal siempre es comunicarse con la empresa. Tenemos página web, tenemos teléfonos donde pueden concretar una cita conmigo, que soy el gerente comercial, o con algún asesor de la empresa que lo va a atender con mucho gusto para conocernos y de a poquito ir poniendo ladrillo a ladrillo y armando la casa o la construcción que cada uno desee. ¿Algo más que desees agregar? Bueno, nada. Con respecto al último, que se pueden comunicar al teléfono, voy a dar el mío personal por si quieren concretar una cita, es el 379-465-8418. Y si no, pueden ingresar en constructivahweb.com donde ahí tienen toda la información de la empresa, fotos de obras entregadas, fotos de obras en ejecución. Así que ahí tienen todo como para comunicarse con nosotros y que lo vamos a estar esperando con mucho gusto.